Del 18 al 22 de noviembre, la ciudad de Oaxaca será el punto de encuentro donde especialistas de los cinco continentes compartirán conocimientos y experiencias para conservar y gestionar las ciudades del patrimonio mundial. Oaxaca, sede del Congreso Mundial Ciudades Patrimonio, Ciudades Sustentables, una gran oportunidad para mostrar y compartir al mundo la enorme riqueza cultural de los oaxaqueños. Gracias.